Nuestra relación solo fue posible a través de tu enfermedad. ¿No te has puesto a pensar que si no fuera por el cáncer, jamás me hubieras dejado entrar en tu vida? No entiendo a dónde vas. A que ahora que tu cáncer está en remisión, las cosas podrían... A ver, Ernesto. La relación ya existe. Enfermedad o no, construimos una relación que no se va a terminar porque yo esté bien. Lo que has hecho por mí es algo que yo nunca voy a olvidar. Sí, pero quizá ya no importa nada. ¿Por qué lo dices? Porque ya no me queda mucho tiempo de vida. No, 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 eso no es verdad. Si es verdad, mi riñón está fallando, Esperanza, y yo no voy a aceptar el riñón de nuestra hija. No te puedes derrotar. A ver, que no aprendiste nada de lo que me pasó a mí. Hay que luchar, Ernesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo sé que, Esperanza, tú nunca vas a ser mi hija. Nunca me vas a amar como amas a Ricardo. Nunca me vas a mirar como miras a Ricardo. Nunca. Esperanza, esa mirada que sucede cuando Ricardo está cerca de ti, eso es lo que yo quisiera. Pero nunca lo voy a tener, nunca. Por eso, por eso quiero dejarte libre, ya te lo dije. Quiero que luches por él. Esperanza, Esperanza, a mí no me importa si no lo aceptas. Yo sé que eso es lo mejor para ti, para tu felicidad. Yo lo que quiero es cortar todas las ataduras morales, todas. Esperanza, mírame, mírame. Yo deseo que no sientas culpa, que no tengas una obligación conmigo. A mí no me debes nada. No necesitas agradecerme nada. Estuviste a punto de morir, ¿no? No aprendiste nada de eso. ¿De qué estás hablando? De lo más importante en la vida, el amor. Lo que te pasó demuestra que la vida puede terminar en cualquier momento. Esperanza, no hay tiempo que perder. Ve por Ricardo, lucha por él. Esperanza, lucha por el amor verdadero. Gracias, Lucha por el amor. Gracias, Lucha por el amor. Gracias por ver el video.